En zona rural de Pueblo Bello fue capturado un hombre sindicado de abusar sexualmente de una indígena arhuaca de 15 años con discapacidad del lenguaje. Esta persona, identificada como Saúlis Camargo Ospino, inicialmente fue conducido ante las autoridades indígenas y posteriormente fue puesto a disposición de la justicia ordinaria. Los hechos ocurrieron el día 18 de septiembre del año 2022 en la vereda Manaquea, municipio de Pueblo Bello, Cesar, donde una menor de edad de la etnia arhuaca con discapacidad del lenguaje fue abusada por un sujeto quien era una persona que estaba pasando por la zona y pidió permiso para transitar por la vereda donde ocurrieron los hechos. El sujeto, identificado como Saúlis Rafael Camargo Ospino para acortar camino y llegar a su destino, pasó por la finca donde habita la menor, le pidió agua y se percató que estaba sola. Posteriormente se la llevó a la fuerza hacia unos platanales donde comenzó a abusar de ella. La menor trató de defenderse, pero el hombre la agarró a la fuerza quitándole la ropa y la accedió carnalmente sin importarle que la menor se encontraba menstruando. Luego del hecho, la menor fue encontrada caminando en una parte alejada de la vereda por una hermana, la cual da aviso al resto de la familia y emprende en una búsqueda del agresor, pero no lo encontraron. Días después se presenta un hombre en la vereda. Mientras lo están atendiendo, la víctima lo ve y lo identifica como su agresor, avisando a su hermana. Seguidamente, la madre de la víctima le da almuerzo al agresor y le da un buen trato para que no se vaya del lugar y poder dar aviso al cabildo gobernador para que éste envíe a unos semaneros o guardias indígenas, y esto den captura al agresor. Mientras la autoridad ordinaria realiza los actos pertinentes para obtener la orden de captura de un juez penal. La articulación entre las autoridades indígenas y la Fiscalía fue determinante para neutralizar a este presunto agresor sexual. Las audiencias pertinentes por realizar son control de la legalidad del procedimiento de captura, formulación de imputación y solicitud de imposición de medida de aseguramiento. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.